¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo va? Muchas gracias por entrevistarnos. Bien, bueno. Y Lili, nos veíamos hace poquito ahí en el Mulasi donde me contaste esta propuesta. Bueno, que para ustedes es un lujo y que siempre viene bien para recaudar fondos para Alpi. Y que me gusta siempre contar de qué va Alpi porque siempre hay familias nuevas del otro lado que se enteran y sobre todo tenemos mucha audiencia que hemos incorporado de la zona que, bueno, que tal vez no los conocen. Buenos días. Sí, esta propuesta que es muy interesante es para recaudar fondos para Alpi. Para quienes no nos conocen demasiado, nosotros tenemos dos partes muy importantes. Una es la de rehabilitación psicofísica, que es rehabilitación integral. Tenemos muchos profesionales que trabajan en eso. Y la otra parte que es muy importante es el taller protegido, donde trabajan 12 personas con distintas discapacidades que no tienen trabajo en el mercado tradicional y nosotros sostenemos ese taller que en realidad nos cuesta un esfuerzo muy grande. Así que para nosotros esta charla es muy, muy importante. nos va a permitir recaudar una suma interesante de dinero porque el señor Daray viene a total beneficio nuestro. Habla muy bien de él, la verdad. Sí, en realidad no es tan frecuente que sea al 100% el beneficio. Y en este caso sí lo es. Y hemos tenido mucha ayuda con las personas que nos han ayudado con el afiche de promoción. Con la gente del Club Quilmes, de la parte de automovilismo. Así que ahora, sobre todo las chicas, les van a explicar bien todo eso. Pero en realidad se nos está haciendo en Alpi muy difícil enfrentar los gastos fijos, los sueldos, las cargas. Así que esto es muy, muy importante. Sobre todo a esta altura del año. ¿Con cuánta gente cuenta Alpi? ¿Te referís a...? ¿Personal? Personal, personal. Nosotros tenemos el personal administrativo, tenemos al personal de maestranza y a las coordinadoras del taller protegido. Así que son varias las personas. Y este es un edificio muy viejo. Afortunadamente lo mantenemos en perfectas condiciones. Pero siempre tenemos algo que nos surge, si no es la calefacción, es el techo, es la pintura. Y mantenerlo es muy grande. Así que, bueno, es mucho esfuerzo. Como siempre digo, a veces no dimensionamos la importancia de estas instituciones hasta que las necesitamos. O alguien cercano las necesita. ¿A cuántas familias ayuda Alpi con la gente que asiste? Mira, fundamentalmente la ayuda más importante es la que hacemos a través de los chicos, que le decimos chicos, son jóvenes, del taller protegido. Porque, en general, necesitan mucha ayuda y no es que reciban tanta. Entonces, nuestro mayor esfuerzo es hacia ellos. Ellos trabajan muy bien, nosotros tenemos una vitrina donde se exponen y venden todos sus artículos. Y por eso invitamos siempre al público en general a que vengan a Alpi, que vean esa vitrina, que vean los productos que se pueden comprar, que son tanto de pastelería, dulces, como de bolsas de papel, residuos. Aunque no tengan que comprar en el momento, que vengan a ver con lo que cuentan. Nosotras tenemos un horario muy amplio que es de 8 a 19 horas. Así que, en cualquier momento, el horario es corrido. Y, bueno, en algunos casos pueden encargar algunas cosas determinadas, como budines o tortas, que son muy, muy ricos. Muy bien. Bueno, vamos entonces un poquito a contar la propuesta, que es una buena oportunidad para colaborar con Alpi, pero aparte para darse un lujo, ¿no? Sobre todo, ya me imagino que hay muchos en la lista que se han reservado la entrada. Porque, bueno, es una personalidad interesante. Yo no sé cómo se llevan ustedes con el automovilismo. María, me parece que por efecto transitivo, por el esposo, no le queda otra que aprender, ¿no? No, no me quedo otra que aprender. Bueno, sí, estamos muy expectantes. El evento es el 28 en el Museo Mulassi. Ahí se van a vender entradas también. Ahora están las entradas disponibles acá en Alpi o en unos teléfonos que estamos pasando por las redes. La comunidad nos ha colaborado totalmente. Finalmente, hemos hecho un afiche de publicidad con el cual hemos recaudado muy bien. Estamos muy contentos. A su vez, hemos vendido bastante entradas. Estamos también contentos, así que no se demoren. Vengan a comprar entradas. Porque Mulassi es amplio, pero tiene una capacidad limitada. ¿Para cuántas personas se estima? Estimamos 180 personas. Sí. Vamos a tratar, es un lindo número. Así que esperamos a todos que vengan a colaborar con nosotros y que disfruten de esta charla que creo va a ser muy buena. Es una charla amena, es una charla que se está dando en otros lugares con mucho éxito. Así que, bueno, estamos esperando el momento que llegue. Muy bien. ¿Vos cómo te llevas con el automovilismo? ¿Vas a aprender al igual que yo? No, no. Yo la verdad que me llevo mal porque ni siquiera manejo. Así que, pero bueno, hemos compartido estos años cuando teníamos la oportunidad de hacer la carrera rural. María Corría, representación de Alpi. Así que, bueno. Y esto se lo debemos al Club Quilmes y al señor Castelli, que la verdad hace por nosotros. Es increíble lo que colabora con nosotros. Este año la carrera lamentablemente no se pudo realizar por la situación que estábamos atravesando. No hubo poro para llegar a los corredores. Entonces, a ellos se les ocurrió la charla con Rubén Daray y, bueno, nos pareció bárbaro. Y, como decían María y Liliana, la verdad que la respuesta de la gente es... No tenemos palabras para agradecernos porque siempre colabora. Nosotros tenemos dos metas. O sea, nosotros no tratamos de no molestar a la gente demasiado porque sabemos todos los sacrificios que se hacen. Pero, bueno, nosotros hacemos un sacrificio terrible por la institución. Y yo que me toca la parte de los números, realmente este año la estamos sufriendo mucho. Y, bueno, y esto es una oportunidad para esta altura del año para poder pagar... Llegamos tranquilos a decir... Sí, con los aumentos, con los aguinaldos. Y nosotros todo esto lo abocamos, lamentablemente, no lamentablemente... Siempre digo lamentablemente... Gracias a Dios. Gracias a Dios es para pagar sueldos. No podemos adquirir elementos y renovar elementos, que eso es lo que nosotros también nos da de vivir, que es el alquiler. Pero, bueno, gracias a Dios estamos llevando a cabo lo más importante, que no tenemos ninguna deuda. Ni cargas sociales, ni nada. Que eso es importantísimo para una institución. Así que, bueno, y agradeciendo a todos, Tres Arroyos, por el apoyo que nos dan. Bien. El 28 de septiembre, a las 20 horas, Rubén, ahora hay que, para decir algo, así como lo más representativo que condujo, bueno, a todo motor, pero el currículum es extensísimo y seguramente la gente, los más adeptos al automovilismo lo conocen de toda su carrera, ¿no? Sí, premios, el programa de TV, revistas, la verdad que el currículum es muy extenso y muy conocido. Así que, bueno. ¿Quién? Sí. Él también pidió que estuviera presente, que los acompañaran, dos personas que han tenido mucho que ver con el automovilismo, que es Raúl Campaña y Dinesio. Así que él los invitó porque realmente siente un afecto muy grande por él. Así que... Seguramente habrá anécdotas ahí. Claro, hay anécdotas con ellos, así que también ellos van a estar presentes. Bien. ¿Quieren dejar algún número para los que se quieren reservar la entrada, más allá de que tal vez puedan pasar por Alpi o por el Mulassi? Sí. Vamos a estar sin... El número de teléfono de Alpi es 423557 y si no un celular, 15443320. Bien, perfecto. Bueno, también en el Mulassi seguramente. Lo ideal es que se reserve la entrada, pero si no ese día, qué bueno. Sí, sí, sí. Podríamos estar ahí vendiendo. Sí, sí, vendiendo. Sí, sí, sí. Bueno, chicas, ¿algo más que quieran? No, agradecerte a vos, como siempre, y a todos los medios que nos apoyan y que nos sigan apoyando a Alpi, que estamos presentes. Bien, gracias María también. Gracias a ustedes por venir y a todos los medios, porque en realidad tenemos mucho apoyo de los medios. Bien. Bueno, gracias Liliana. Para terminar, y me gustaría también que le digas a la gente que del otro lado se está interiorizando en esto, o que ya conoce a Alpi, pero dice, puta, yo quiero colaborar con esa institución. ¿De qué otra manera lo puede hacer? Mira, nosotros tenemos socios, si desean pueden venir a hacerse socios acá a la institución, y colaboran entonces todos los meses o semestralmente o anualmente con una cuota, ya te digo, comprando los productos de nuestro taller. Y también pueden venir a atenderse. Tenemos muy buenos profesionales en fonoaudiología, en psicología, psicopedagogía, psiquiatría, kinesiología. Tenemos clases de yoga, tenemos clases de pilates. Así que el que quiera colaborar con Alpi puede venir a tomar alguno de los servicios. Y así, de esa manera, está colaborando con la institución. Vamos a decir la dirección. Quintana 318, y como dijo Susana, el teléfono es 423557. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Entonces, ya saben, la cita es el próximo 28 de septiembre a las 20 horas en el Museo Mulasi. Todos a disfrutar de esta presentación de Rubén Darae y a colaborar con Alpi. De esta manera me tengo que despedir porque hemos llegado al final de una nueva edición de Charlas de Café, que esperamos que hayan disfrutado. Recuerden que seguimos en contacto por las redes, Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden suscribirse y volver a ver los programas. Los despido y los invito a reencontrarnos la próxima semana con más Charlas de Café. ¡Gracias!